Buen día a mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que ativen la campana para que siempre tengan actualizado de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial. A todas aquellas personas que me conocen, amigos, seguidores de mis redes sociales, quiero pedirte que me apoyes en mi precandidatura como precandidato a diputado por el Circuito 8.3. El Circuito 8.3 está conformado por los corregimientos de San Felipe, Santa Ana, Chorrillo, Calidonia, Curundú, Ancón, Bellavista, Betania y Pueblo Nuevo. Yo he salido con mi equipo de campaña a recorrer el Circuito 8.3 por el cual yo quiero que tú me des tu firma. Si quieres darnos la firma, escríbenos a los teléfonos que aparecen abajo y personal de nosotros irá a tu casa, irá a tu trabajo con equipos móviles para que nos des la firma. Es importante que entiendas que esa firma es para pasar a la segunda ronda. En esta primera ronda no necesitas salirte del partido político que pertenece. En esta primera ronda no te estás inscribiendo a un partido político. Esa firma no te compromete a nada. Lo que yo pido en esta primera ronda es que tú me apoyes para poder llegar a la Asamblea Nacional y cambiar la frase que hay para mí. Para mí me da dolor que los políticos tradicionales celebran, los políticos tradicionales gastan millones de dólares en llevar una bolsa de comida a los barrios pobres y comprar conciencia. De ti depende este 2024. Seguir con la mentalidad de recibir una bolsa de comida que te paguen 20 dólares, que te paguen 50 dólares para comprar tu voto. Si tú quieres eso, lastimosamente yo no soy el candidato tuyo. Yo no quiero que nadie me apoye con esa mentalidad del huevavivo. Yo tengo una carrera profesional exitosa en mi empresa, Guerrero y Guerrero Auditores. Yo necesito de gente que esté enastiada de lo mismo. Yo he recorrido los barrios de Cumbundú, de Santa Ana, de San Felipe, del Chorrillo, y da dolor como las personas viven. Pero el culpable eres tú que me ven en este canal de responsabilidad social. Porque tú tienes el poder para destronar a aquellos políticos que han hecho millones del dinero, de la educación, de la salud. Los que te han robado el sueño de que no haya empleo en el trabajo. Si tú no cambias de mentalidad de cambiar a nuevos políticos y tener una nueva esperanza, seguirá lo mismo. Te pido tu firma para yo poder llegar a la Asamblea de Diputados, Circuito 8.3, Aníbal Guerrero. Bueno, vuelvo y repito, es hora de cambiar la historia de Panamá. Una vez leí una frase que decía, solo el pueblo salva el pueblo. Los ricos, los políticos, ellos legislan a favor para ellos. Es hora de que el pueblo lleve a la Asamblea de Diputados, a la mayor cantidad de independientes. Es hora de hacer barrería con aquellos políticos que nos han tenido por años en el dolor, en el sufrimiento, en la falta de educación y esperanza. Este 2024 te pido, apóyame para llegar a la casa de Lucha Rosemena con tu firma. Bendiciones. Bendiciones.